Diga el milagro está en mi boca Tenemos que creer en eso Tenemos que creer que hay algo Dios nos ha dado esta boca con un propósito No para maldecir sino para bendecir Nosotros tenemos el poder, la capacidad de cambiar nuestras vidas Podemos cambiar la vida de nuestra familia Podemos cambiar nuestro país Podemos cambiar este mundo en el nombre de Jesús Porque hay poder de milagros en nuestra boca ¿Cuántos pueden decir amén? En Salmos 33 y 6 La versión Reina Valera David escribió lo siguiente Por la palabra de Jehová Fueron hechos los cielos Y todo el ejército de ellos Por el aliento de su boca Otra vez yo tengo Tenemos que comprender lo que él está diciendo Por la palabra de Jehová Fueron hechos los cielos Por la palabra de Dios Dios hizo su creación Por sus palabras, por su boca Y dice después Y todo el ejército de ellos Por el aliento de su boca Por el aliento de su boca Diga el aliento de Dios Diga el aliento de Dios Y déjenme decirles algo Dios tiene un buen aliento por si acaso Amén Cuando él habla, él habla cosas dulces Poderosos Su aliento es un aliento de creación Él puede crear con pocas palabras Lo que nosotros no podemos construir Un mil años Ese es Dios Alguien diga amén Diga el milagro en tu boca Ahora vamos a hablar sobre este versículo Por la palabra de Jehová Fueron hechos los cielos Y todo el ejército de ellos Por el aliento de su boca La palabra aliento Vamos a hablar sobre la palabra aliento En hebreo Que se significa La palabra aliento en hebreo es ruak Diga ruak Diga ruak Más fuerte Diga ruak Más fuerte una vez Diga ruak ¿Qué significa la palabra ruak? Nosotros pensamos Son palabras nada más Déjenme decirles algo Tal vez por los gringos Los ecuatorianos Por toda la gente Del resto del mundo Nosotros pensamos Son palabras nada más Pero para los israelitas En hebreo La palabra tiene algo Mucho más profundo Y cada palabra tiene Diferentes significativos Esta palabra Ruak Yo voy a darles una definición Si podemos ponerla en la batalla En hebreo ruak significa Inspirado por el Espíritu Santo Inspirado por el Espíritu Santo Dice también ruak Significa dar vida Dar vida Ruak significa poder De obrar milagros El poder De obrar milagros ¿Cuántos de ustedes Quieren el poder De obrar milagros? Diga amén Yo también Entonces diga ruak Diga ruak Diga aliento de Dios Su aliento es diferente Que nuestro aliento El hecho que su aliento Es más dulce Que nuestro es una cosa Pero su aliento Es algo poderoso Es ruak Cuando él habló Había creación Y vamos a ver Cómo fue eso Ruak Diga ruak Tan importante Esta palabra A través de la palabra Hablada Nosotros podemos Crear cosas Buenas o malas Pero hay un milagro En su boca Comunidad de fe Yo quiero decirles algo Y quiero cambiar Sus vidas Con esta palabra Esta mañana Hay milagros En sus bocas ¿Cuántos de ustedes Creen que hay milagros En sus bocas? Estoy pensando ¿Cuántos de ustedes Quieren cambiar Su matrimonio? Amén Gracias señora Por ser tan honesto ¿Cuántos de ustedes Quieren cambiar Sus familias? Amén ¿Cuántos quieren Cambiar su salud? ¿Cuántos quieren Cambiar su área Financiera? Todos dicen Amén En eso No importa El divorcio Yo quiero más plata No, 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 no Ustedes y yo Tenemos el poder De cambiar Esas situaciones Ruak El aliento de Dios El aliento de Dios Alguien diga Amén A través de la palabra Hablada ¿Cómo soltamos Esta inspiración De Espíritu Santo? ¿Cómo soltamos Esta vida? ¿Cómo soltamos El Espíritu? Esta obra De milagros A través De la palabra Hablada Porque hay un milagro En mi boca Diga Porque hay un milagro En mi boca Fuerte ¿Por qué? Hay un milagro En mi boca Vamos a dar Un aplauso Señor Hay milagro En nuestra boca Tú eres el testigo Espíritu Santo En este día Hay un milagro En nuestra boca Algunos versículos Que Pastor Rolly Va a leer Pero en el libro De Génesis Tenemos la historia De la creación Y vez Tras vez Tras vez Vemos que El ruak De Dios Estaba creyendo Creando las cosas Creando Los planetas Las estrellas El sol La tierra Las mares Y los animales Todo, todo, todo Vamos a ver Estamos en Génesis Capítulo 1 Comenzamos Con versículo 3 Que dice la palabra De Dios Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Por el ruak Alguien diga amén Amén Alguien diga amén Amén Génesis 1 6 Luego dijo Dios Hay expansión En medio de las aguas Y separe las aguas De las aguas Está hablando De las tierras Alguien diga amén Amén Génesis 1 Y 11 Después dijo Dios Produzca la tierra Hierba verde Hierba que da semilla Árbol de fruto Que de fruto Según su género Que su semilla Este en él Sobre la tierra Y fue así Alguien diga amén Estamos aprendiendo Cómo fue la creación Génesis 1 14 Dijo luego Dios Haya lumbreras En la expansión De los cielos Para separar El día de la noche Y sirvan de señales Para las estaciones Para días y años Quiero mostrarles algo Para mí Este punto Es muy muy interesante Sabes dice aquí En versículo 14 Y Dios dijo Hayan lumbreras O luces El sol La luna Las estrellas ¿Te das cuenta Lo que Dios Está diciendo En este versículo? Es como Nuestro planeta El planeta tierra Era el central De todo Dios no está fijando En Marte O los otros planetas Él está fijando En la planeta tierra Es como Nosotros somos Nosotros escuchamos ¿Qué será? Si hay otros humanos O hay otros Otros seres vivientes En los otros planetas Pero la Biblia dice De su punto de vista Él estaba hablando Desde nuestro lugar La planeta tierra Las luces Los planetas Todo Hermanos Yo creo que para Dios Nosotros somos El centro de su creación ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a dar un aplauso al Señor Porque ese es para mí Es una revelación Esos científicos Esa gente Que quieren hablar Otros planetas Otras criaturas No hermanos Yo creo que el hombre Ha sido el centro De la creación Para Dios Y nosotros estamos En su vista Continuamente ¿Cuántos pueden decir amén? Amén Amén Y encontramos este En el último versículo Que vamos a leer Rolando Génesis 1 24 Luego dijo Dios Produzca en la tierra Seres vivientes Según su género Bestias y serpientes Y animales de la tierra Según su especie Y fue así Amén ¿Cuántos de ustedes Son seres vivientes? Levanten las manos Ahora escuchen Un dicho que yo quiero poner En la batalla Que es muy importante Escucha Nada sucede en la tierra O en el cielo Hasta que Dios dice Voy a repetir En este lado Nada sucede En la tierra O en el cielo Hasta que Dios dice ¿Cuántos pueden decir amén? Repite conmigo Esto a todos Uno Dos O tres Nada sucede En la tierra O en el cielo Hasta que Dios dice Es una revelación Estamos hablando De Ruach Estamos hablando De El aliento De Dios Está aliento Que creen las cosas ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Una vez más Quiero decir esto Hay un milagro En su boca Comunidad de fe Hay un milagro Pero no debemos Recitar la Biblia Como robots O como loros Juan 3 2 Corintios 5 No debemos No debemos Hablar como loros No debemos Hablar como robots Nosotros debemos Hablar La palabra De Dios Es tu Ruach Por las llagas De Cristo Estoy sano En el nombre de Jesús Y creer Y creer Usted tiene un poder Usted y yo Tenemos un poder Que el mundo No tiene El mundo Tiene doctores El mundo Tiene bancos El mundo Tiene Lo que sea Tiene Abogados Lo que sea Pero nosotros Tenemos el Rey De Reyes El Señor De señores ¿Cuántos pueden decir amén? Y él está aquí Este mañana Él está diciendo Yo tengo La última palabra En su vida Él tiene La última palabra Aleluya Si queremos Que la palabra Que sale De nuestra boca Cree milagros Hay dos revelaciones Dos conexiones Que tenemos Que hacer Tenemos Que entender Tenemos ¿Cuántos de ustedes Quieren Que las palabras Que usted habla Las palabras De bendición Las palabras De creación ¿Cuántos de ustedes Creen estas palabras Creen las cosas Que los milagros Se suceden Levanten la mano Por favor Hay dos maneras Que nosotros Podemos Esta conexión Con Dios Dos maneras Que podemos Tener esta conexión Con Dios Número uno Vamos a poner Tenemos que entender Algo Jesús Es la palabra Viva Mucha gente Piensa en su Biblia En un libro Nada más Que Que esta cosa Que durante Toda la semana ¿Cuántos de ustedes Tienen una Biblia Esta mañana? Levanten la Biblia Por favor Y los celulares También Tienen que levantar Su celular Amén Muchos de ustedes Piensen que Este se queda En el estante En su cuarto Durante Toda la semana Lunas Es sábado Y el día Domingo Llegamos Con nuestra Biblia Pero quiero Decirles algo Esta palabra Este libro Está vivo Tiene algo Que los otros textos No tiene Si usted piensa En el colegio Bueno Todos los textos Que tienen Tiene información Los otros libros Pero este libro Tiene vida Alguien diga Amén Vamos a dar Un aplauso Señor Este libro Tiene vida Es la palabra Vida De Dios Vamos a ver En Juan El libro De Juan Uno Los primeros Cuatro versículos El primero El primero Punto es Jesús Es la palabra Viva Rodando por favor Juan Uno Uno Y cuatro La nueva Introducción Viviente Les anunciamos Al que existe Desde el principio A quien hemos visto Y oído Lo vimos Con nuestros Propios ojos Y lo tocamos Con nuestras Propias manos Él es La palabra De vida Wow Él es Quien es Él El Señor Jesús Sigan por favor Él quien es La vida misma Nos fue revelado Y nosotros lo vimos Y ahora Testificamos Y anunciamos A ustedes Que Él es La vida eterna Estaba con el Padre Y luego nos fue Revelado Les anunciamos Lo que nosotros Mismos hemos visto Y oído Para que ustedes Tengan comunión Con nosotros Y nuestra comunión Es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Amén Escribimos Estas cosas Para que ustedes Puedan participar Plenamente De nuestra alegría Alguien diga Amén Podemos volver A versículo 1 Primero de Juan 1 Dice Les anunciamos Al que existía O existe Desde el principio Está hablando De la palabra Está hablando De Jesús Muchos de nosotros Hemos recibido Esta historia Jesús Como bebé Nació En Belén Y muchos Han pensado Este fue El comienzo De Jesucristo Pero no fue Su comienzo Él existía Antes Él existía Cuando Cuando este planeta Fue creado Él existía Cuando Dios Estaba creando El hombre Cuando Dios Creó el sol Y la luna Las estrellas Él existía Porque es la palabra El verbo de Dios Él siempre existía Alguien diga Amén Él es la palabra Viva Él es viva Y eficaz Y lo que Dios Está diciéndonos Es súper importante Es súper importante Porque dice Jesús Es la palabra Viva Hermanos Hermanos Si usted No está manejando Este texto Este libro La Biblia Como algo vivo Estás equivocado Nosotros no podemos Jugar Un juego Tal vez va a funcionar La prosperidad Tal vez que no Tal vez funcionar La sanidad Tal vez que no Tal vez Tal vez No es así O es sí O es no Porque esta palabra Este libro Es vivo Alguien diga Amén La palabra dice En Hebreos 4 Viva Y eficaz Diga Mi Biblia Tiene vida Mi Biblia Tiene vida No importa Si está en su celular O si está en La Biblia Tiene vida Jesús Es la vida Él es el aliento De Dios El ruach De Dios Diga Jesús es el ruach De Dios Diga Jesús Es el ruach De Dios El perro De Dios Por eso Muchas veces Cuando testificamos A la gente Testificamos A veces Pensamos En algo Muerto Y tal vez Algunos Piencen Sabes Pastor Cuando yo estoy Compartiendo Las cosas Del Señor Los versículos La gente Me vea Como soy Un loco Bueno La gente Nos va a ver Como somos Locos Pero nosotros Tenemos que pedir Señor Sopla Sobre eso Para que Cuando yo hablo Yo voy a hablar Ruach El aliento De Dios Ustedes Entienden Lo que estoy Haciendo Esto es Mucho más Que un libro Muerto Esto tiene El ruach De Dios Esto tiene El aliento De Dios Alguien Diga Amén Para que Cuando oramos Con los enfermos Para los enfermos Los enfermos Serán sanos En el nombre De Jesús ¿Cuántos Puedes Dere Amén Amén Entonces Este libro Que ustedes Y yo Llamamos La Biblia No es Un objeto Inanimado Está Vivo Mi Biblia Está Vivo Mi palabra Está Viva Alguien Diga Amén Esa es Cosa Número Uno Cosa Número Dos Jesús Es el sumo Cercadote En nuestra Confesión No es solamente Que usted Pueden hablar Por hablar Yo tengo El poder De David Sobre Hebreos 412 Viva y eficaz No es así Nosotros necesitamos La autoridad De Jesús Él es el sumo Cercadote Diga sumo Diga sumo Grita sumo Cercadote Él no es cualquier Cercadote Él es el sumo Cercadote Él está en el Derecho del Padre Él está hablando A favor Nuestra Él es nuestro Abogado Él está Defendiéndonos Todos los días ¿Me entiendes? Él es Él es el Ministro De Dios Es el Padre El Hijo El Espíritu Santo Y Cristo Es el primer Ministro Él tiene Poder Y cuando Él habla Cuando su Poder Su autoridad Está sobre Nuestras palabras Sobre Nuestra confesión Hay poder Hay poder ¿Cuántos de ustedes Quieren el poder De Dios? Mira cuando Hablamos la palabra No debemos Hablar la palabra Como un texto Como libros Del colegio De la universidad Debemos hablar Con esta confianza El aliento De Dios El ruac De Dios Está hablando A través mío Y cuando yo Toca a la gente La gente va a salir Sanados En el nombre De Jesús Cuando yo hablo Sobre mis finanzas Mis finanzas Serán sanados En el nombre De Jesús Los matrimonios Serán sanados En el nombre De Jesús El pueblo Será sanado En el nombre De Jesús Ecuador Será sanado En el nombre De Jesús Porque hay palabra Hay poder En nuestra palabra De ruac Alguien diga Amén Amén Que tan importante Rolando Ayúdame por favor Con Hebreos 3 1 En la nueva Introducción viviente Hebreos 3 Y 1 Así que Amados hermanos Ustedes que Pertenecen a Dios Si tienen parte Cuanto de ustedes Pertenece a Dios Primeramente Levanten las manos Entonces este versículo Es para ustedes Y tienen parte Con los que han sido Llamados al cielo Consideren detenidamente A este Jesús A quien declaramos Mensajero de Dios Y sumo sacerdote Muchas veces Nosotros aceptamos Que Jesús Es un mensajero Pero es mucho más Que un mensajero Jesús es el sumo Sacerdote de Dios En nuestra presencia Alguien diga Amén No estamos hablando De un bebé De Belén Estamos hablando Del Rey de Reyes El Señor de Señores Estamos hablando Del aliento de Dios Estamos hablando De este Bruac Estamos hablando Del anciano de Díaz Este es Jesucristo Él siempre estuvo Él no nació En Belén Hace dos mil años O un poquito más Él es eterno Él estaba presente En el día De la creación Él estaba presente En todos los momentos Más grandes En todo el universo Alguien diga Amén Diga Jesús Fuerte Jesús Es mi sumo sacerdote Y cuando Él Está soplando Sobre sus palabras Sus palabras Van a tener poder Sus hijos Van a estar sanados Amén Y cuando usted predica Esta Raúl Esta Ruach Perdón Va a estar Sobre sus palabras ¿Cuántos quieren El poder de Dios? ¿Cuántos quieren El poder de Dios? ¿Cuántos quieren El poder de Dios? Sus vecinos Van a cambiar Sus enemigos Van a cambiar Sus enemigos Van a comenzar A amarles ¿Sabes por qué? Porque el aliento De Dios Está sobre su vida Alguien diga Amén Y los enfermos Van a comenzar A ser sanados Algo para mí Es emocionante Cuando yo sé Las palabras Que yo estoy hablando Primeramente No son mis palabras Pero Dios Me usa como un vaso Él está ungiendo Mis confesiones Con aceite Y cuando yo digo En el nombre De sus tal personas Será sano Será sano Porque no son Mis palabras Es su palabra ¿Cuántos pueden Ser Amén? ¿Cuántos están Emocionados por eso? Diga Amén Yo también Yo también Entonces ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir Con esta escritura? Quiero decir Que lo que decimos Con nuestra boca Escúchame Yo voy a decir En partes Lo que Decimos Con nuestra boca Exactamente Como la Biblia dice En fe Yo estoy hablando Yo estoy hablando Con ustedes Dios Jesús Está ungiendo Yo soy ungido De Dios No porque soy David Ingman Yo soy ungido De Dios Porque el Señor De los ejércitos Está ungiendo Mis palabras Con este Ruach De Dios Alguien Diga Amén Alguien Diga Amén No es por nada Lo que yo tengo Es porque Él Es mi Ruach Que tan importante Es entender eso Diga Dios Está conmigo Nuestro sumo Césarote Está dando Vida A nuestra Confesión Lo que pasa Es que Pastor 80 mil Vezes He orado Por personas Y 80 mil Vezes Las personas Han muerto ¿Sabes Que falta? El aliento De Dios La unción De su sumo Césarote La autoridad Esta plataforma Que Dios Está conmigo ¿Cuántos Puedes ser Amén? ¿Cuántos Puedes ser Amén? Amén Estamos terminando Por si acaso Escúchame lo que voy a decir Ya vamos a terminar Proclamación Y confesión Son armas Poderosas En nuestra Guerra Proclamaciones Y confesiones Son armas Poderosas En nuestra Guerra Nosotros Tenemos que Proclamar Y confesar Cosas De la palabra De Dios Si queremos Ganar En contra Al enemigo ¿Cuántos De ustedes Ha sentido A veces La opresión De diablo? Levanten las manos Por favor Muchas veces He sentido Pero sabes Una cosa Yo sé Quien soy Yo sé Quien es Mi sumo Césarote Yo sé Que la palabra Que estoy Hablando Es más Más fuerte Que la palabra Que diablo Y sus demonios Está hablando Alguien diga Amén Yo sé Que el poder De la vida Es más fuerte Que el poder De la muerte Alguien diga Amén Yo sé Yo sé Quien soy Tenemos Que saber Quienes somos Tenemos Que pararnos Después de los Temores Después de los Asultos Y decir Yo soy Un hijo Del Dios Poderoso De los ejércitos Yo sé Quien soy Y no voy A aguantar Nunca más Esas amenazas Del enemigo Nunca más Yo sé Quien soy Yo sé Quien siervo Yo sé Que la palabra Que está saliendo De mi boca No es mi palabra Es la palabra Ungido Es el ruak De Dios Alguien diga Amén Si estás de acuerdo Dar un aplauso En la casa del Señor Yo sé Hermano Tú tienes que saber Quien eres Tienes que saber Quien eres Y sabes Escúchame Un secreto Cuando usted Sabe Quien eres Cuando usted Sabe realmente Quien eres Y te paras Delante Todo el ejército Del infierno Pero usted Sabe Quien eres Usted sabe Quien es Su sumo Cesarote Usted sabe Que Jesús Es la palabra Que tiene vida Cuando usted Sabe Quien eres El enemigo También Se da cuenta Amén El enemigo No va a atacar Una persona Que conoce Su autoridad El enemigo No va a atacar Una persona Que está parado Firme En su plataforma Yo sé Quien soy Yo sé Quien siervo Y más que nada Yo sé Que la palabra De Dios Es viva Y eficaz Yo sé Que no es Mi palabra Pero yo sé Que cuando esta palabra En el nombre De Jesús Cuando sale De mi boca El aliento De Dios Está saliendo De mi boca Y va a cambiar El mundo Donde vivo ¿Cuántos puede ser Amén? Proclamación Confesión Son armas Poderosas En nuestra guerra Es una estrategia Agresiva Comunidad de fe Es tiempo Que nosotros Seamos agresivos En contra del enemigo No miedosos Oh el enemigo El diablo Es tan grande No usted Es mucho más grande Que él Usted tiene La palabra De Dios En su boca Como una espada De dos filos Y usted va a ganar En el nombre De Jesús ¿Cuántos puede ser? Amén No estamos aquí Para practicar O ejercitarnos Estamos en la batalla Para ganar Diga estoy en la batalla Para ganar Diga estoy aquí Para ganar Estoy aquí Para ganar Grita estoy aquí Para ganar Que triste Será la vida Si yo no entendí En el fin de mi vida El propósito De mi vida Aquí en la tierra Fue para ganar Yo voy a ganar Y ustedes van a ganar Pablo dijo Pelea la buena batalla Y a veces pensamos Que peleamos En otra manera Yo no sé Pelea la buena batalla Soporta Resiste Sea victorioso Nosotros somos Victoriosos En el nombre de Jesús Alguien diga amén Comunidad de fe Pelea la buena batalla Tenemos una sola vida Aquí en la tierra Pelea la buena batalla Quiero decirles Desde ese púlpilo Usted si puede Usted si puede Tal vez sentiste débil Esta mañana Cuando levantaste De la cama Yo también A las 4 de la mañana Pero ahora yo siento fuerte Alguien diga amén Somos más que vencedores Y la palabra de Dios Está saliendo En nuestra boca Somos más que vencedores Y usted va a vencer No importa la situación Nosotros somos victoriosos Diga soy victorioso En el nombre de Jesús Y es la palabra Que Dios me ha dado Para ustedes esta mañana Por si acaso ¿Recibes esta palabra? ¿Recibes esta palabra? En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.